A continuación damos paso a nuestra última charla de la tarde, será presentada por la doctora Viviana Parra, el tema a tratar será enfermedad de Crohn, estado actual 2021. La doctora Viviana Parra, gastroenteróloga y endoscopista de la Universidad Javeriana, especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad de La Sabana. Tiene formación en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital Clínic de Barcelona. Docente de la Universidad del Bosque, secretaria de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Bienvenida doctora Viviana. Bueno, buenas tardes. Continuando entonces con estas charlas, vamos a hablar a continuación sobre enfermedad de Crohn, estado actual 2021. Antes de empezar esta charla, quiero mostrarles esta pintura. Este artista es un artista turco, el cual plasma en esta imagen el sentimiento de un paciente con enfermedad de Crohn. Entonces, solo viendo esta obra de arte podemos observar el sentimiento que tiene un paciente hacia su enfermedad, todas las complicaciones que pueden llegar a presentarse y en la afectación de la calidad de vida de estos pacientes. Por eso me gusta empezar con este tipo de imágenes para concientizar a los médicos que pueden tener contacto con pacientes con esta patología para que tengamos más empatía sobre los síntomas que son crónicos, que es una patología que no tiene cura y que sí podemos hacer un acompañamiento y un tratamiento que pueda mejorarle su calidad de vida. Entonces, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal antes de hablar del Crohn? Es un proceso inflamatorio multifactorial secundario a una respuesta inmunitaria inapropiada en un huésped genéticamente susceptible. Hay dos tipos. Está la colitis ulcerativa, que es la que afecta el colon, y está la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio panintestinal, como lo vemos aquí en esta gráfica muy bonita en la cual se ve un compromiso transmural. En él hay compromiso de la cerosa, de la muscular, de la submucosa y de la mucosa. Es una patología crónica que tiene una afectación como por parches, como lo vemos aquí en este dibujo, que puede comprometer desde la boca hasta el ano, pero que por lo general su compromiso es asimétrico y focal, como lo vemos aquí en estas manchas rojitas. Y lo más importante de nuevo es transmural y de tipo granulomatoso. Vamos a empezar con un caso clínico de la vida diaria, en el cual vamos a poder explicar cómo son los signos, síntomas, cómo hacemos el abordaje diagnóstico, qué imágenes utilizamos, qué estrategias diagnósticas utilizamos, y finalmente el tratamiento y cómo evolucionan los pacientes. Esto es un caso mío de una paciente de 24 años, femenina, la cual era licenciada en prescoral, soltera, vivía con su mamá y su hermana y consultaba por diarrea y dolor abdominal. Ella se quejaba de astenia, dinamia, de 4 a 5 deposiciones diarreicas con sangre y moco, pujo, tenesmo, dolor intenso, tipo cólico y algo muy importante, pérdida de 12 kilos de peso asociado a artralgias inflamatorias en manos, fiebre subjetiva con sensación como de disnea, y todo este cuadro lo llevaba desde hace cuatro meses. Secundario a todo esto, ella pierde su trabajo. Dentro de sus antecedentes importantes, estaba en un síndrome anémico crónico en estudio, tenía un trastorno depresivo secundario a toda esta patología, y tenía dentro de los antecedentes familiares de importantes un rupus, una hermana que tenía artritis, romatoide y lupus, y un primo con lupus. Al examen físico, dentro de lo importante, era una mucosa oral seca, conjuntivas hipocrómicas, se veía pálida, deshidratada, con un leve dolor a la palpación del epigastrio, y la vieron en el servicio de urgencias y consideraron que era diarrea de características infecciosas, iniciaron ciprofoxicina y metronidazol, y colocó esta carita de preocupación. ¿Por qué? Porque es una paciente que tenía signos de alarma, signos de alarma como una pérdida de peso muy importante y significativo, como unos signos asociados, como son las artralgias de características inflamatorias que uno le hacen pensar, ¿será que esta paciente tiene un compromiso más sistémico, inflamatorio de otro tipo, más que un compromiso solamente infeccioso intestinal? Entonces es muy importante que siempre veamos el global del paciente y no solamente que no, esto es una amebiasis, esto es una diarrea infecciosa y mandarlo para la casa. El paciente con enfermedad de Crohn puede tener diferentes tipos de cuadros clínicos, depende del patrón de la enfermedad, si es inflamatorio, si es fibroestelosante, si es fistulizante, y también vamos a tener diferentes tipos de compromisos, depende de la parte anatómica que se esté comprometiendo, puede ser ileocolitis, yeyunoileitis, perianal, o iniciar hasta en el 35% de las veces primero con una manifestación extraintestinal. Quiero mostrarles esta gráfica que es muy bonita y les invito a leer este artículo porque ve cómo podemos empezar incluso sin tener sintomatología con un compromiso subclínico inflamatorio a nivel intestinal, que si no le ponemos cuidado a este paciente, si no hacemos una colonoscopia temprana, si no hacemos un abordaje de manera temprana, toda esta inflamación crónica puede llevar a procesos inflamatorios severos que llevan a estenosis y que posteriormente pueden llevar a fístulas o abscesos que requieran cirugía y de esta manera afectar de manera muy significativa la calidad de vida de los pacientes. Cuando tenemos un compromiso del ileon y del colon, que se llama ileocolitis, por lo general el paciente se queja de que tiene un dolor en el cuadrante inferior derecho, donde se conecta allí la parte ileocolónica, donde tenemos la válvula ileocecal, y este paciente por qué se queja, porque si hay inflamación, por lo general puede haber un proceso de estenosis y esto genera dolores tipo cólico y a veces incluso hasta podemos palpar como una sensación de masa en este cuadrante inferior derecho. Entonces además de la diarrea, el cólico, ahí pueden haber episodios de febrícula, la pérdida de peso asociada y como les decía, sensación de masa. Cuando ya el compromiso es más de yeyuno y leitis, o sea sobre todo a nivel del intestino delgado, pues estos pacientes se van a quejar de diarreas crónicas con mala absorción y acetateorrea, porque este es el lugar donde más absorción de nutrientes se ven, entonces vamos a ver un paciente desnutrido, con igualguminemia, con disminución de ciertos electrolitos, bajo incalcio, magnesio, puede haber incluso nefrolitiasis asociadas por alteraciones en la absorción del calcio, anemias crónicas que las podemos ver también de tipo megaloblástico, entonces es muy importante cuando usted ve un paciente que de pronto no tenga una diarrea con sangre, porque por lo general cuando hay diarrea con sangre es porque hay un compromiso colónico, pero sí, si hay una diarrea crónica asociada a todas estas deficiencias, hay que preguntarse si hay una patología inflamatoria del intestino delgado. Y ojo con la enfermedad perianal, hasta en el 30% de los casos de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden presentar compromiso perianal, también pueden tener diarrea, dolor abdominal tipo cólico, con diarrea con sangre, pero ojo, siempre hay que analizar la región perianal, no siempre se va a presentar tan florido como esto, pero los pacientes por lo general no les gusta hablar de su región perianal, entonces hay que ser muy directos en la pregunta, sobre todo las mujeres son más tímidas en esto, y hay que preguntar si ven salida de moco, pus a través del ano, o a veces en las mujeres hay salida de contenido fecal a través de la vagina, asociado a esto a fístulas, ¿listo? También hay que preguntar mucho sobre presencia de abscesos a nivel de los glúteos, muchos pacientes refieren que esto es secundario a estar sentados de manera prolongada, si son transportadores, taxistas, conductores de bus, es muy frecuente que ellos lo relacionen a su profesión, y uno por lo general cuando los interroga ya tienen varios episodios de abscesos previos, que los han manejado con antibióticos que pueden mejorar este tipo de patologías, y nunca les estudiaron nada más allá de estos abscesos, y puede ser el inicio de una enfermedad de crú. Aquí vemos cómo entonces en esta tabla sintetizan los síntomas de acuerdo al compromiso, entonces si es ilion o colon, es diarrea, dolor, pérdida de peso, si es solo el colon, vamos a ver además de la diarrea, mucho sangrado, moco, porque es un compromiso más proximal al ano, si es de intestino delgado, vamos a ver todos estos déficits nutricionales, y una pérdida de peso mucho más importante. Muy importante que no olviden que como compromete desde la boca hasta el ano, puede haber un compromiso gastrodenal o incluso esofágico, es raro, es más frecuente en niños y adolescentes. Dentro de las complicaciones podemos tener fístulas, podemos tener perforaciones, peritonitis, obstrucciones intestinales, incluso hemorragias que pueden llegar a comprometer la vida del paciente, mala absorción y enfermedad perianal grave. Esta paciente que teníamos, cuando ya la revisamos, posteriormente a mirar el examen físico, que ya lo habíamos visto previamente, ¿qué faltaba? Como después de que hemos analizado las preguntas que tenemos que hacerle al paciente, el abordaje y el interrogatorio a nivel del examen físico, faltaba el examen perianal. Y miren, ella no nos refirió en su interrogatorio, ni cuando le estábamos preguntando sobre lo que le pasaba, nada a nivel de su región perianal. Y cuando vemos aquí, la paciente tenía una fístula perianal grande hacia las seis horas del reloj sin material purulento, asociado, como vemos acá, a unos pliegues cutáneos redundantes alrededor. Esto es muy importante porque cualquier alteración en el ano, que usted diga, esto no es un ano normal, es un ano redundante, como con unas crestas, como deforme, siempre hay que interrogar si la paciente tiene asociado a esto o otros signos o síntomas que nos hagan sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal. Por la proctología la ve, teniendo en cuenta este hallazgo a nivel perianal y refiere entonces que además de la fístula, tiene una fístula profunda en la línea interglútea de fondo limpio, solicita una resonancia magnética de pelvis. Esto es muy importante. Siempre que tengamos un compromiso perianal, debemos hacer una resonancia pélvica para poder mirar si más allá hay otros tractos fistulosos y cómo son estas fístulas, si son simples o complejas y de acuerdo a esto hacer el manío. Dentro de los paraclínicos que le solicitamos, había un hemograma que mostraba una anemia microcítica hipocrómica, había unas plaquetas elevadas, que le hablan a uno de un reactante de fase aguda elevado, PCR y BCG elevadas, tenía una albúmina baja y una calprotectina fecal de 536 elevada. La calprotectina fecal es una de las herramientas que ustedes pueden tener como médicos generales para tratar de diferenciar estas diarreas de origen funcional a una diarrea de origen inflamatorio como esta. Cuando usted no tenga claridad, de pronto no tenga la posibilidad de hacer rápido una ilocolonoscopia, pide a la calprotectina, que si esta está elevada, eso no es un síndrome intestino irritable. Entonces nos puede ayudar mucho esta estrategia. Se le hizo la colonoscopia, nosotros usamos unos scores como es este, que es el CEDEIS, que se dio en 12, que hablaba de una actividad endoscópica severa, vemos cómo hay un compromiso de toda la mucosa, con unas úlceras en sacavocado, profundas, cubiertas por fibrina. Entonces consideramos que esta paciente tenía una enfermedad inflamatoria intestinal de tipo cronfistulizante. Nosotros en gastroenterología utilizamos unos scores para hallar actividad y también unas clasificaciones para determinar localización, extensión y si el compromiso es penetrante o no, como es el Montreal. Y la actividad clínica por CEDEIS, que nos ayuda a mirar en este caso 220 o Harvey Bradshaw, que es otro índice que nos da una actividad moderada y una actividad endoscópica severa. Es importante tener en cuenta que dentro de los otros diagnósticos no hay que subestimarlos, estaba la anemia, la desnutrición severa y el trastorno depresivo. Cuando analizamos cuáles pueden ser los factores que predisponen a esta patología, hay muchos genes involucrados, por tanto no es una enfermedad derivada de un solo gen o una alteración monogénica, es multifactorial donde hay muchos genes en los cuales dentro de los que más se resaltan son los genes del NOV2 y los que tienen que ver con la vía de la interleuquina 23 o vía TH17. También están involucrados otros genes como los que vemos aquí, que tienen que ver muchísimo con la regulación o tolerancia del sistema inmunológico. Vemos que también hay una alteración o deficiencia de la interleuquina 10, que es muy importante para regular el sistema inmunológico de estos pacientes. Cuando vemos la fisiopatología, ya teniendo un paciente una predisposición genética y que se genere un disparador que puede ser medioambiental, vemos cómo hay alteraciones en todo este epitelio intestinal, vemos que hay una depresión de moco, que es esa primera barrera o protección inmunológica que tenemos, el cual al alterarse posteriormente con esta respuesta inflamatoria crónica hay un daño de las uniones intercelulares como vemos aquí, hay una disfunción de las células de PANET que a nivel intestinal son células que producen defensinas y protegen toda esta barrera intestinal. Hay una alteración de las células de GLOBET que son las que producen la mocina. Todo esto permite entonces que falle la permeabilidad intestinal y estos antígenos que deberían ser comensales, que no deberíamos detectarlos como anormales, como patológicos, entren a la placa de PGE y aquí al nódulo mesentérico se identifiquen como patógenos, no como una flora comensal y comienza esta célula dendrítica a presentar estos antígenos al linfocito T virgen y de acuerdo a esto generar una respuesta que en el caso del Crohn es más TH1 y se potencia con TH17 generando una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias que perpetúan este daño intestinal. Asimismo vemos como en los capilares donde no deberían haber neutrófilos, allí comienzan a aumentar y estos comienzan a transmigrar hacia la lámina propia del intestino. Por eso es que son muy importantes las moléculas de adhesión también porque ellas permiten que todas estas células inflamatorias pasen a la lámina propia. En la lámina propia no deberían haber neutrófilos y por eso es que la calprotectina es tan importante porque la calprotectina es un componente del neutrófilo, de los gránulos de los neutrófilos. Entonces, si normalmente en una mucosa intestinal sana no hay neutrófilos, la calprotectina debería ser negativa. Si yo tengo calprotectina elevada quiere decir que se me están degranulando neutrófilos y esto es totalmente patológico. Cuando le hicimos la biopsia a la colonoscopia de esta paciente pudimos observar esto que es muy importante pero lastimosamente no es muy frecuente y es la presencia de granulomas. Cuando uno ve un granuloma es fácilmente para uno decir es una enfermedad de Crohn como lo vemos acá, pero también hay otros hallazgos por ejemplo, vemos todo este infiltrado linfoplasmositario, vemos estas criptas desordenadas, ellas deberían ser redonditas, bonitas, todas iguales. Aquí las vemos alteradas, las vemos llenas de neutrófilos adentro que son criptitis. Aquí podemos observar cuáles son los hallazgos de una anatomía patológica en enfermedad de Crohn. Entonces vemos abscesos crípticos focales, vemos agregados de macrófagos que forman granulomas en todas las capas intestinales, también incluso pueden localizarse en estos granulomas en ganglios, mesenterio, peritoneo, hígado, páncreas y son muy patognomónicos de esta enfermedad. También le hicimos una endoscopia alta y ustedes van a decir ¿pero por qué si no tenía sintomatología alta? Siempre, idealmente, en todo paciente con enfermedad de Crohn deberíamos tener un estudio alto porque podemos tener un compromiso arriba también en esófago o en estómago. Esta paciente no tenía compromiso ni de esófago ni de estómago ni de duvete. Sobre todo los niños y los adolescentes hacen más compromiso de tracto gastrointestinal. Es importante que sepan que la endoscopia en enfermedad de Crohn es muy importante y ustedes como médicos generales que van a solicitar este estudio si sospechan esta patología deben saber y familiarizarse un poco con estos hallazgos. Es importante tener en cuenta que en cualquier parte del tracto digestivo puede haber una alteración en enfermedad de Crohn. El 90% es en intestino delgado y colon o en ambas. Puede existir un compromiso tanto de intestino delgado como colon hasta en el 50%, solo de intestino delgado hasta el 40% y solo del colon en el 15 a 25%. Aquí es el caso más difícil para uno poder diferenciar entre una colitis ulcerativa o entre una enfermedad de Crohn de solo compromiso colónico y allí es donde les voy a mostrar más adelante unos tips. El tracto gastrointestinal alto es más raro pero vemos que puede ser hasta el 4% estómago y duodeno incluso hay reportes de hasta el 16%. Entonces siempre debe solicitarse la endoscopia de vidas digestivas altas idealmente sí para poder descartar este compromiso que cuando se presenta hace que sea una enfermedad más severa y más difícil de tratar. Ojo con la boca en la cavidad oral también pueden existir hallazgos de Crohn sobre todo en edades tempranas y se asocia mucho compromiso perianal podemos ver compromiso labial úlceras aquí a nivel de la parte baja de las encías una mucosa en empedrado a nivel de la boca estomatitis aftosa gingivitis pérdidas dentales y un signo que es muy raro pero se presenta y es el signo del cuerno de ciervo en el piso de la boca podemos tener enfermedad de Crohn en el esófago miren estas úlceras tan ensacabocado y profundas que se observan que si no son de origen infeccioso hay que pensar en una enfermedad de Crohn esofágica acá vemos cómo esta gran úlcera y este gran compromiso que se observa a nivel esofágico secundario una enfermedad de Crohn con compromiso de tracto digestivo alto a nivel gastro duodenal también pueden presentarse desde edema erosiones pliegues engrosados estenosis fístulas pseudodivertículas úlceras en general son hallazgos que son difíciles de identificar pero contextualizando con los otros signos y síntomas nos podría ayudar mucho a mirar este compromiso vemos aquí un paciente con una enfermedad de Crohn gástrico en el cual vemos que realmente es un compromiso severo que se ve profundo no sugiere una úlcera péptica común como las que vemos en la cotidianidad dentro de la iliocolonoscopia es muy importante que tengan en cuenta que usualmente en enfermedad de Crohn el recto suele respetarse es una enfermedad parchada vemos aquí que hay mucosa sana mucosa enferma mucosa sana mucosa enferma eso es lo típico de la enfermedad de Crohn mucosa sana y aquí vemos mucosa enferma entonces son úlceras que pueden ser un poco más profundas cubiertas por fibrina y rodeadas de mucosa de aspecto normal y vuelvo e insisto región perianal pueden haber cosas tan grandes como estas pero miren que hay cosas sutiles como estas pueden haber anos con unas crestas anales que no son usuales y que esto debe hacer sospechar esta por ejemplo era una paciente mía con un crón metastásico y es que la misma granuloma que presenta en el intestino lo tenía infiltrando los labios de la vagina y vemos como este ano era totalmente patológico cuando hacemos la clasificación es importante tener en cuenta la edad la localización y el comportamiento de esta manera uno mira pronóstico a largo plazo aquí vemos como puede empezar con un compromiso hilo colónico en el cual hay inflamación de este hilo endistal que en la medida en que lo permitamos y no hagamos un diagnóstico temprano va a generar una estenosis con una dilatación del hilo o incluso puede generar varias dilataciones y generación de fístulas enteroentéricas y abscesos como lo vemos aquí reflejado en la enteroresonancia a esta paciente se le hizo la resonancia magnética de pelvis documentando como vemos aquí en la flecha en estas secuencias STIRS un trayecto fistuloso en el horario de la estrés con colección a nivel posterolateral de la vagina de 5.6 milímetros sin comunicación con la vagina directamente ella no había referido eso al examen físico ni al interrogatorio y vemos como ya había una colección incluso se le hizo una enteroresonancia documentándose presencia de engrosamiento de las paredes y compromiso segmentario principalmente del colon izquierdo y del recto con alteraciones del mesenterio es muy importante siempre en la enteroresonancia mirar el mesenterio porque este también se inflama y es un signo muy sugestivo de enfermedad de Crohn acá vemos otros hallazgos que podemos ver en los pacientes esta es una enteroresonancia donde se debe ver un intestino delgado normal y vemos aquí un ilión terminal e inflamado donde vemos toda esta pared engrosada que disminuye el diámetro de la luz intestinal esta paciente entonces adicionalmente refería como lo vimos en el interrogatorio inicial dolor ocular y vemos como había un ojo rojo y aquí algo muy importante y es que había hallazgos inflamatorios oculares que lo podían hacer sospechar a uno de ser una escleritis ser una uveitis esto siempre hay que descartarlo idealmente con una valoración de oftalmología un dolor articular que cuando lo examinamos había en sinovitis de manera significativa en muñecas y en metacarpofalángicas y tenía úlceras orales adicionalmente la paciente refería que tenía como sensación de que no podía respirar completamente bien no hacer una inspiración profunda y esto es muy importante porque los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal activos hacen más hipercoagulabilidad y por tanto eventos tromboembólicos esta paciente nos muestra que la enfermedad de Crohn es una patología que no es solamente a nivel intestinal que puede comprometer entre el ojo pulmones y corazón articulaciones nervios riñones piel con erite manodoso pioderma gangrenoso a nivel hepático también porque puede haber un compromiso de vías biliares con colangitis esclerosante primaria ella teniendo en cuenta todo este compromiso tan sistémico tanta manifestación extraintestinal su hermana con artritis romatoide y lupus se le pidió un perfil inmunológico el cual no mostró mayor cosa ni nada significativo se le hizo su perfil de riesgo siempre a estos pacientes hay que hacerle exámenes de perfil de riesgo tuberculosis hepatitis hepatitis B VIH sífilis porque muchas de estas patologías pueden ser simuladoras de esta enfermedad y además porque vamos a colocar terapia inmunosupresora y tenemos que hacer todo este tipo de paraclínicos para descartar que cualquier patología se pueda exacerbar con el manejo que le vamos a dar a la paciente siempre hay que solicitar toxina paraclostridium idealmente también examinar citomegalovirus porque pueden ser causas a nivel gastrointestinal que exacerben la enfermedad o que incluso puedan simular aquí vemos cómo ustedes pueden solicitar diferentes tipos de exámenes básicos que nos ayudan por lo general hay pacientes con anemia por las pérdidas crónicas de sangre por ser una inflamación crónica las plaquetas suelen estar elevadas porque son un reactante de fase aguda así mismo la PCR y la BCG y vemos cómo también todos estos exámenes que miden el estatus nutricional nos ayudan también a determinar que es una patología crónica a esta paciente se le manejó de manera multidisciplinaria con coloproctología que descartaron otro tipo de abscesos perianales psiquiatría por su trastorno depresivo que ni es un ajuste del manejo con mirtazapina nutrición y adicionalmente también reumatología labio consideró que era una artropatía periférica tipo 2 sin compromiso axial asociado a la enfermedad de Crohn oftalmología consideró que era una escleritis anterior nodular bilateral de predomino izquierdo incluso sugirió el inicio de esteroide sistémico porque esto atenta contra la visión del paciente y neumología realizó una gamografía de ventilación perfusión y consideraron que tenía un tromboembolismo pulmonar entonces vemos como una diarrea que trataron inicialmente como de origen infeccioso era una enfermedad de Crohn iliocolónica fistulizante con compromiso articular oftalmológico pulmonar ¿sí? entonces quiero que vean la dimensión de esta patología en una paciente previamente sana y joven entonces el manejo multidisciplinario es muy importante aquí vemos todas las especialidades y ustedes son fundamentales el médico general es aquel médico que es el que capta a ese paciente inicialmente que detecta esos signos de alarma en esas primeras consultas del paciente por tanto ustedes son fundamentales para hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad entonces ya yéndonos al tratamiento utilizamos diferentes tipos de moléculas ya utilizamos desde los esteroides desde inmunosupresores como metrotexate o asatioprina antitnf como infleximab adalimumab certumizumab antintegrinas como el bedolizumab o antinterloquinas 1223 como el ustekinumab y así mismo también los antibióticos pueden ayudar pero pues no son la base del tratamiento aquí vemos después de haber visto esa gráfica de la fisiopatología cómo estas moléculas pueden ayudar los antitnf como los nombré ayudan muchísimo a bajar el tnf que es el responsable de esta inflamación crónica y el daño intestinal así mismo también la interloquina 12 y 23 por medio del ustekinumab y las antintegrinas como el bedolizumab recuerden que los neutrófilos que les mostraba migran desde los capilares a invadir la lámina propia y bloqueando estas integrinas estas moléculas de adhesión permitimos entonces que este proceso inflamatorio no se ponga como más extenso no haya tanto neutrófilo y célula inflamatoria migrando hacia la lámina propia a esta paciente por todo su compromiso se le inició infleximab se le dio también a satioprina como inmunosupresor se le asoció también manejo antibiótico por la presencia también de la fístula y se le inició mesalacina la mesalacina es muy controvertida realmente en enfermedad de Crohn es muy útil la colitis ulcerativa algunos médicos la utilizan en Crohn colónico pero realmente no tiene mucho beneficio en estos pacientes recientemente salió el TRI2TARGET que son las metas por objetivos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en su tratamiento y debemos llevar a este paciente a una respuesta sintomática o sea que no tenga dolor que no tenga diarrea que no tenga sangrado debemos llevar también a una remisión endoscópica donde veamos una curación de la mucosa que no tenga úlceras que no tenga erosiones idealmente disminuir los reactantes de fase aguda y la calprotectina fecal mejorar calidad de vida que cada vez es uno de los targets en estas estrategias terapéuticas de estas enfermedades inflamatorias crónicas y aunque no es un target principal en enfermedad de Crohn la idea es llevar a una curación transmural esto lo podemos ver a través de la enteroresonancia que nos muestra el compromiso transmural del intestino delgado del colon y la idea es que también vayamos hacia ese camino de llevar a esa paciente a una curación transmural dentro del tratamiento los invito a revisar las guías de enfermedad de Crohn del 2020 en la revista colombiana de gastroenterología donde podemos observar que si tenemos una actividad leve podemos inducir remisión con budesonía de excreción ileal o con esteroides sistémicos si ya la actividad es moderada y no hay otros factores de riesgo para complicaciones podemos asociar a los esteroides sistémicos que son de corto tiempo no más de dos a tres meses hay que ir disminuyendo la dosis de manera progresiva un inmunosupresor que puede ser la satioprina o el metrotexate y ya cuando tenemos actividades graves o factores de riesgo de enfermedades severas y complicadas como enfermedad perianal por ejemplo siempre nos vamos a utilizar terapia biológica que pueden ser los antitnf como dalimumab sertolizumab infriximab ustekinumab bedolizumab y en muchos casos cuando ya hay complicaciones estenosantes podemos tener que hacer resecciones quirúrgicas o dilataciones depende del tamaño de las estenosis si son mayores o menores a cuatro centímetros asimismo estricturoplastias que son manejos que podemos hacer para mejorar estas complicaciones estenosantes de los pacientes esta última guía de la ASG también es muy bonita del manejo de la enfermedad de Crohn donde también nos resume de manera muy similar el tratamiento en enfermedad leve con esteroides en enfermedad moderada esteroides e inmunomodulador y severa con terapia biológica dentro del diagnóstico diferencial siempre va a ser difícil un poco cuando es solo el compromiso colónico diferenciarla con la colitis ulcerativa pero hay algunos puntos que le ayudan a uno por lo general la colitis ulcerativa afecta el recto el Crohn no tanto la distribución del Crohn va desde la boca hasta el ano la colitis va solamente a nivel del colon la colitis por lo general es un compromiso continuo a nivel de la endoscopia el Crohn como lo vimos en el video es parchado a nivel de la biopsia vamos a ver abscesos crípticos muy frecuentemente en colitis ulcerativa en Crohn aunque no es 100% la presencia de granulomas no caseificantes nos ayuda a hacer un diagnóstico más certero es una inflamación más transmural y por supuesto hay estenosis abscesos y fístulas que son muy poco frecuentes a nivel de la colitis ulcerativa entonces además de la colitis hay que tener en cuenta otras enfermedades crónicas como la enfermedad celíaca los pacientes con pancreatitis crónica que también pueden hacer diarreas crónicas pacientes con síndrome intestino irritable donde uno allí tiene la calprotectina como una herramienta para hacer el diagnóstico diferencial entre una diarrea funcional o inflamatoria y por supuesto otras causas no olvidemos las infecciosas en nuestro país la tuberculosis intestinal es uno de los diagnósticos diferenciales le gusta mucho el hiliondistal y la válvula hiliosecal entonces siempre hay que hacer este diagnóstico diferencial la patología intestinal por AINES siempre recuerden que los pacientes que usan AINES crónicos pueden hacer hallazgos de úlceras o erosiones a nivel intestinal y siempre hay que tenerlo presente cuando hacemos el abordaje terapéutico hay que ser agresivos con los pacientes que tienen signos o factores de mal pronóstico como son en este caso por ejemplo nuestra paciente era menor de 40 años tenía enfermedad perianal unos hallazgos endoscópicos con unas úlceras profundas el tener la enfermedad perianal es un signo de mal pronóstico entonces si comenzamos a mirar estos red flags hay que ser agresivos entonces uno empieza un tratamiento top down y no step up entonces inicialmente empezamos con biológico a pesar de que sea un diagnóstico de nuevo pero ya tenía signos de mal pronóstico la paciente entonces al iniciarle la terapia ganó 7 kilos de peso controló la diarrea mejoró el compromiso articular las fístulas ya no tenían secreción y estaban en proceso de cicatrización y mejoró la anemia aquí la podemos ver como su ojito mejoró muchísimo su escleritis nodular sus manitos ya no tenían sinovitis ya no había estomatitis aftosa y vemos la mejoría a nivel de la fístula perianal entonces finalizando así luego de que tratamos un paciente de estos hay que tener en cuenta el pronóstico de la enfermedad siempre siempre los pacientes pueden hacer por lo general hasta el 30% y en algunas series hasta el 50% enfermedad fistulizante entonces siempre hay que preguntarlo una vez que el paciente empieza con los esteroides hasta el 30% puede requerir cirugía al año entonces es muy importante tener hacer un seguimiento estricto de estos pacientes la mortalidad es mayor a los 4 a 5 años y el 93% ya sobrevive a 15 años con la entrada de los biológicos los cuales han cambiado el pronóstico de estos pacientes y hasta el 10% de los casos puede ser una enfermedad incapacitante y severa y muy refractaria al tratamiento muchísimas gracias